Bienvenida a TimeJust, es un placer tenerte aquí con nosotros. Alegría la mía, además, porque soy un medio súper joven y me parecéis todo una alegría de niño, y súper simpático y sobre todo con ganas, que yo creo que en la vida como se llega a todo es con ganas. Sí, bueno, empezaste en el mundo de la música desde muy pequeñita, ¿cómo se vive todo esto siendo tan pequeña? Pues bueno, verdaderamente como un juego, como hasta ahora, yo creo que al final la vida te va llevando por un camino, que además el de la música es extraordinario, porque nunca paras de aprender, nunca paras de adquirir conocimientos y cosas, cuanto más te relacionas con músicos, pues más aprendes. Y lo mío desde pequeña, pues he vivido en casa de una forma súper natural, porque además mis padres siempre le han cantado la música, pero he sido una persona muy cortada. Entonces, ¿qué pasa? Que he estudiado mucha música con él y él al principio no tenía muchas ganas de que yo estuviera tanto tiempo en la calle, porque al final se ve desde fuera y es verdad que es una carrera muy complicada, que hasta que te va bien hay mucha lucha. Pero la verdad que lo he vivido de una manera muy natural y muy bonita, gracias a que desde que empecé al fin y al cabo, en cuanto mi padre vio que los pasos míos eran firmes, pues de manera natural, creciendo con la vida y con los años. ¿Te ha resultado difícil a lo largo de tu infancia esto, de la música? No, no verdaderamente, porque era eso. Yo jugaba a cantar, jugaba que me subí en escenario y disfrutaba. Y para mí el día que no se cantaba era como para un niño que no quiere ir al cole un lunes. A mí los días de concierto para mí eran una fiesta, desde que soy una niña prácticamente. Es un motivo de celebrar que al final voy a cantar, voy a sentir mi música y además no solo por mí, sino que luego puedes ayudar a mucha gente y yo creo que es súper bonito que la gente se va a dar un ratito de todos los problemas que tenemos en la vida cotidiana. ¿Quiénes han sido tus referentes o siguen siendo en la música? Pues mira, te vas a reír si te digo que mi casa, aunque yo empecé cantando flamenco, flamenco de peña, flamenco hasta ese punto. Mi casa me ha puesto a mi padre muchísimo a Los Beatles, me ha puesto a Queen, me han puesto a Rafael, me ha puesto evidentemente a Rocío, a Camarón, a Lola. Pero una música muy, muy variada. Yo me he criado en casa con muchas influencias verdaderamente, así que de referentes te puedo decir un puñado y medio. Te puedo decir eso, Rocío, Camarón, Freddie Mercury seguramente también. Muchos estilos diferentes de música, ¿no? Sí, completamente. La gente no solo suele esperar de mí. Bueno, hablando un poco de ti misma, ¿cómo te definirías en tres palabras? Pues valiente, disciplinada y honrada. Yo soy una persona muy honrada y siempre digo la verdad. Y valiente porque es verdad que desde que me han pasado una serie de cosas en mi vida, casi no le tengo miedo a nada. Por no decir a nada. Y eso por valiente, por honrada. Y lo otro que te he dicho, ahora no me acuerdo cómo me he definido. Disciplinada. Y disciplinada porque desde que me despierto hasta que me acuesto prácticamente, pues intento mejorar. Mejorar sobre mí misma. Comparar lo que grabé ayer, lo que compuse ayer y poder intentar hacer algo mejor, ¿no? Algo que quede todavía más la talla. Y tu música, ¿cómo la definirías? Mi música. Mi música es la sencillez de lo que a mí me sale del alma. Al final son historias. Mi música se trata de historias con contenido y basada en hecho real. Ya sea en mí o en alguien cercano a mí. Pero procuro que las historias que escribo sean de verdad. Porque cuando uno no tiene que fingir, cantar y componer e interpretar una canción es mucho más fácil. Y además le llega a la gente. Que al final ese es mi trabajo, ¿no? Que lo que yo hago le llegue a la gente a la que viene a escucharme. Bueno, tu último tema, Seré. ¿Qué nos puedes contar de esta canción? Pues mira, Seré viene de una trilogía que queríamos hacer para darle un abrazo a mi infancia, prácticamente. Yo empecé con una canción que se llama Abuelo. Y luego hicimos Reyes Magos. Y esas canciones, pues la verdad que a día de hoy todavía la valoran mucho la gente que me escucha y hasta la gente que no me escucha, ¿no? Porque son canciones antemporales, pero con un contenido temático, pues, muy real, ¿no? Y muy familiar. Y con el que mucha gente se identifica. Y bueno, pues como con esas canciones era niña y recuerdo mi infancia como una historia y un cuento precioso. Quería, pues, terminar con este tema que cierra la trilogía, Seré, que habla de mi infancia. Habla del recorrido, del conocimiento personal, ¿no? Del autorreconocimiento y de toda la gente que me ha acompañado. Al final, pues, uno es lo que ha sido. Y es todas las personas que han influido en él mismo y todas las decisiones que toma. Entonces, yo tenía que escribir una canción un poco que cerrara esa trilogía de cuando yo era niña. Y, pues, estar ahora más en el presente, que siempre creo súper importante. Tampoco quedarse anclado en el pasado ni querer correr ansioso por el futuro, ¿no? El presente también es súper importante. Pero teniendo claro dónde estás proyectando y por eso es el título de Seré, pero al final lo evoco todo a lo que soy y a lo que he sido. Bueno, hace pocos días que ha salido esta canción. ¿Está teniendo el éxito que esperabas? Esa pregunta me la hacen mucho. No esperamos éxito. La gente que hacemos música no esperamos éxito. Sabemos que estamos pendiendo del hilo, del favor de la gente, ¿no? De lo que quieran los fans, los que escuchan nuestro contenido, nuestra música. Yo no me pongo una meta de números. No sé ni siquiera las visualizaciones que tienes, te lo prometo, ¿no? Entro a leer los mensajes. Y para mí sí estoy teniendo éxito porque los mensajes que me llegan son muy positivos y son muy buenos. Y me llegan mucho. Entonces, supongo que si el éxito se trata de sentir que te reconoce la gente lo que haces, sí, me siento muy exitosa con esta canción. Y he tenido mucho más éxito del que hubiera esperado aún esperándolo. Los mensajes que te llegan siempre emocionan, ¿no? Y siempre como que te reconocen tus sueños, tu trabajo. Exactamente. Gente que al final, pues, mucha gente nueva que llega, sí, pero hay también mucha gente que te lleva escuchando mucho tiempo. Entonces, considero que es bello que ellos mismos te marquen el camino y te digan, ok, esto es lo que esperamos de ti. Eso es una alegría. Y también es la luz, es mi faro lo que me estás diciendo. Vas en la dirección correcta, no te vas a chocar. Y esa es mi gente, a mi gente hay que escucharla. Tienes que escuchar a las personas que te quieren por lo que haces, ¿no? Has empezado ya también en Madrid tu gira acústica de Inmune al dolor. ¿Cómo estás siendo hasta ahora? ¿Cómo ha sido ese concierto en Madrid? ¿Sientes el calor cuando te subes al escenario, el calor del público? Una bomba, yo creo que es una bomba. Es como, es precioso cuando uno está en casa y escribe canciones y como si estoy aquí contigo, tengo aquí la mesa y muchas veces pues tengo el cuaderno por la mesa, tengo la cocina, así que estoy cocinando. Y escribo cosas, escribo frases. Y me parece una película, una película en la que te dejan un papel y tú eres uno de los actores o actrices y estás dentro y todo funciona como quieres. No tienes que aprenderte el guión, todo funciona como quieres. Y además la gente te está cantando la frase que tú escribiste ese jueves por la mañana con el café en la cocina. Es un regalo tremendo y creo que además se me nota muchísimo en la cara cuando eso pasa porque no se llega nunca, eso no se llega nunca a estar preparado. Es como, ¿cómo va a ser esto? Siempre es tan increíble que es adictivo. Es adictivo el calor de la gente y el cariño que me dan cuando estoy ahí arriba. Bueno, para este 2024, ¿tienes alguna colaboración en mente o te gustaría colaborar con alguna persona especial? Bueno, sí, sí. Tengo muchos compañeros, tengo muchos amigos con los que me gustaría hacer y hay cosas en mente. Pero sí, creo que este año, si Dios así lo quiere, pues vamos a tener algo que venga de muy buena vibra, muy buena energía, que no negocie el discográfico ni nadie, sino que sean de momentos que nacen y nos apetezca cantar juntos o juntas. Y sí, este 2024 creo que va a venir con alguna sorpresita, si Dios quiere. Bueno, pues esperaremos con muchas ganas esas sorpresas que nos esperan. Ojalá, ojalá que se hay, que se mantengan ahí. Pues muchas gracias por cedernos estos minutitos y mucha suerte en todo lo que se viene en 2024. Gracias a ti, Estrella, cariño.